Durante su cierre de precampaña, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que le darán la vuelta, eso es lo que él dice, a las encuestas y que van a ganar las elecciones en este año. A más de un mes de que Samuel García se retirara de la contienda presidencial, el nuevo precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, mencionó que la vieja política no los ha bajado. Durante el cierre de precampaña que tuvo la noche este jueves en la explanada cultural en el centro de Monterrey, Maínez indicó que a pesar de lo que hicieron, su partido sí estará en las elecciones. Aquí en Nuevo León, hace un mes, la vieja política pensó que nos había liquidado de la contienda presidencial, que íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país. Entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes, la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial. En el evento, el precandidato agradeció al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, por hacer ver que su partido solo quiere repartirse un botín. Ellos son la vieja política, y muchos de ellos también son jóvenes, pero son la vieja política porque para ellos el gobierno y el poder es repartirse un botín. Gracias, desde aquí le damos las gracias al corrupto dirigente del PAN por haber publicado el pliego petitorio con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila. Notarías, magistraturas, oficinas de recaudación querían repartirse Coahuila como si estuvieran robando un banco. El emesista resaltó que lo más importante será la seguridad en el país y en especial el tema medioambiental, enfocado sobre todo en la refinería de Pemex ubicada en Cadereyta, Nuevo León. Yo le he dicho a Samuel García que la refinería de Cadereyta tiene los días contados en Monterrey y en Nuevo León porque nuestros hijos no van a respirar veneno por culpa de la negligencia de la vieja política. Al precandidato lo acompañaron el dirigente nacional de su partido, Dante Delgado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, así como las precandidatas Mariana Rodríguez Cantú y Loreña Canabati. Ante cientos de asistentes, Álvarez Maynes aseguró que le darían la vuelta a las encuestas y ganarían las elecciones de 2024, pese a ser el último candidato en entrar a la carrera presidencial. Con imágenes de Arturo Piña, informó para la Comisión Noticias, Octave Sánchez. Bueno, ese es uno de tres, porque ya lo hemos comentado usted y yo, vamos aclarando panoramas. De las propuestas que hay para la presidencia de México, solamente tenemos tres. Y solamente esas, no sé si ya lo había reflexionado, pero uno de estas tres va a llegar a la presidencia y le vamos a entregar todo el gobierno federal durante seis años. Que yo creo que ya también será tiempo que nos empecemos a mover con este asunto de entregar becas por seis años. Por algo en Estados Unidos permiten, las elecciones son por periodos de cuatro, con la posibilidad de reelegirse una vez más en el caso de la presidencia. Creo que en el proceso, en temas de cámaras, de congresos y de legislativos pueden reelegirse más para que haya una carrera legislativa con experiencia. Pero en el caso de la presidencia, en Estados Unidos, el presidente ocupa el cargo por cuatro años. Y si hace bien las cosas, participa en elecciones y puede reelegirse por cuatro años una sola vez más. Aquí son seis, seis años. Y si no salió malito o nos va a salir malita, pues no aguanta un país seis años con un mal gobierno. Cuatro años todavía y medio lo podemos recuperar. Esos mismos cuatro, yo, yo. Si usted me pregunta a mí, yo lo aplicaría para casos de gobernadores e inclusive en el caso, aumentaría en el caso de alcaldes. Porque los alcaldes son tres años, no alcanzan a ejecutar bien su plan de gobierno. Cuatro años y también con la posibilidad de reelegirse una sola vez. Pero ese soy yo. Oiga, vámonos a los otros cierres. Bueno, este es el muchacho este que improvisaron al final de cuentas, cuando Samuel no pudo. Este muchacho es el que apuntalaron, según algunas encuestas, último lugar, no algunas, casi todas las encuestas, último lugar. Tal vez porque acaba de inscribirse, tal vez porque nadie lo conoce. En fin, veremos ya las campañas oficiales. También quiero comentarle el cierre de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Ella lo hizo en la Ciudad de México. La precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró su pre-campaña la tarde de este jueves, en el Monumento a la Revolución en la capital del país, ante miles de simpatizantes que le externaron su apoyo. Mientras la exmandataria capitalina se dirigía hacia el templete, saludaba y se tomaba fotografías con sus seguidores. En el estrado, estuvo acompañada por los dirigentes de los tres partidos que la postulan, así como de algunos de sus excontrincantes por el abanderamiento morenista, como Marcelo Ebrard. Al tomar la palabra, Sheinbaum Pardo destacó la ventaja de que la ubiquen a la cabeza de las encuestas de preferencia de voto. En segundo lugar, es en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Quiero destacar algo de lo que todos y todas debemos sentirnos orgullosos. Llegamos a este momento previo al inicio de la campaña formal, unidos y unidas, fuertes y victoriosos. También agradeció a los líderes partidistas que respaldaron su abanderamiento. Además reiteró que el movimiento político que representa es el más fuerte del planeta, y lanzó una convocatoria a todos los presentes. Les convoco a que hagamos realidad la primera mujer presidenta de México y que gobierna para todos y para todas, con humildad, con honestidad, con humanismo. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que no los voy a defraudar. De igual forma, hizo el llamado a la unidad, así como a seguir el combate a la corrupción. Al finalizar, fue despedida con los gritos de presidenta a presidenta. Con información de Ángel Gámez, Gamavisión Noticias. La precandidata del PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República, Xochitl Gámez, tuvo un encuentro con la militancia de los tres partidos este jueves en Guanajuato. El acto público tuvo lugar en la Plaza Miguel Hidalgo, en el municipio de Acámbaro. Aunque su cierre de precampaña ocurrió el pasado 14 de enero en la Ciudad de México, la aspirante continuó con actos públicos durante esta semana. Al dirigirse a sus seguidores, mencionó que enfrentará la delincuencia para que los ciudadanos puedan vivir en paz y con seguridad. Además, mencionó que México debe crecer económicamente. Mi compromiso es que México esté en las 10 economías más grandes del mundo. Mi compromiso es que México tenga el mejor aeropuerto de América Latina. Mi compromiso es que México pueda traer inversiones resolviendo el tema de la energía. También aseguró que los programas sociales no serán eliminados y reiteró el regreso de las guarderías, estancias infatiles y el Seguro Popular. Galvez aprovechó para remeter contra la morenista Claudia Sheinbaum. Vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Por eso están temblando en Palacio Nacional. Por eso la cocholata del presidente no quiere debatir, no quiere venir a defender que México está mejor que nunca. Yo les pregunto, ¿está mejor la seguridad que nunca? Yo les pregunto, ¿han apoyado al campo? Claro que México no está mejor que nunca. En el templete estuvo acompañada por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y la precandidata gobernada de Guanajuato, Livia Denís García, y el precandidato senador Miguel Márquez. Con información de Ángel Gámez, Gamaudicio Noticias.